La semana que viene, el jueves 18 y viernes 19, vamos a tener en salto un programa que si bien es conocido a nivel nacional, pero ahora a nivel provincial tiene su espacio, que se llama Tu Provincia Cerca, que es lo que nacionalmente se conoce como el estado en tu barrio, pero en la provincia es Tu Provincia Cerca, y que va a estar el jueves y viernes que viene en la Plaza San Martín, de 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, a 4 de la tarde creo, donde va a haber unos gaseos y es para que la gente se acerque y ahí va a poder asesorarse o iniciar trámites o preguntar cómo está el tema de otros trámites en cuanto a temas de IPS, de salud, de... A ver, tengo, perdón, tengo acá en machete temas de jubilaciones, pensiones, expediente en trámite en distintos organismos, certificado de discapacidad, cobertura médica y autorizaciones, partida de nacimiento, documentos de identidad, temas de escrituras, bueno, ahí son como 14 ítems que pueden... Ya vamos a estar informando más, aparte le vamos a dar a ustedes también para que informen, y bueno, durante dos días pueden hacer todo ese tipo de trámites. Es justamente lo que María Eugenia les dice a sus direcciones, secretarías y ministerios, y a nosotros es estar cerca de la gente. Entonces, la provincia cerca, entonces vienen distintos organismos, se instalan y están a disposición de la gente. Lo bueno de esto es que lo que no se puede resolver en el momento, que es obviamente la mayoría de las cosas, salvo la averiguación de algún trámite, el resto se lo llevan y ya lo han hecho en distintos localidades, y en realidad se le da respuesta después a la gente. Obviamente por sí o por no, según corresponda, pero se le da la respuesta. Entonces es algo que funciona, así que ya vamos a estar avisando, digamos, más en distintos medios, pero ya los esperamos el jueves que viene, jueves 18, no esta semana, sino en la semana que viene, jueves 18 y viernes 19, de 11 a 16 horas en Plaza Municipal, la provincia cerca. Bueno, la verdad que es una buena metodología de trabajo, porque a veces ir hasta La Plata a realizar un trámite es costoso, la gente, todos trabajan, entonces está muy bueno. Sí, y también decirles, obviamente que eso es la idea que tiene la gobernadora, y también decirles a la mayoría de la gente de Salto que viaja a Capital, o los estudiantes que están en Capital, el que quiera, en la calle Callao, no me acuerdo la dirección, pero Callao a dos cuadras de Rivadavia, Callao al 200 y pico, 300 y pico, está la casa de la provincia de Buenos Aires en Capital. Y todo esto se puede hacer ahí también. O sea, si uno quiere sacar el documento, el documento, no sé, la partida de nacimiento, quiere sacar, preguntar algo de jubilación, una pensión o lo que sea, y está en Capital, va a la casa de la provincia y lo puede hacer ahí el trámite. O sea, que eso está abierto todos los días del año, de lunes a viernes, está abierto siempre, y también, o sea, ahora viene a Salto, pero quiero decir, si uno está de visita o viviendo, lo que sea, y quiere pasar, también puede hacer los trámites en ese lugar.